¡Suscríbete! 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 Vete, vete, cogele que ya se nosotra Es el vete, vete, cogele que ya se nosotra Vete, vete, vete ¿Para que ha pasado? ¿Qué? Vete, vete ¿Para que hablo de ti? Ah, es de택 ¡Tóquete, pobre! ¡Vamos! ¡Sube, Rogelio! ¡Vamos, Rogelio, sube! ¡Vamos, Rogelio, sube! ¡Vamos, Rogelio! ¡Te le paraste al coche! Menos mal que le da contento. ¿Qué es lo más de polvo? ¡Pensare un coche lanzado! ¿Qué es lo que pones aquí? ¡Pensare un coche lanzado! ¡Pensare un coche lanzado! ¡Vamos, Rogelio! ¡El copiloto se ha acobarda! ¡Ven ahí! ¡Olé! ¡Ven acá! ¡Taquina no! ¡Ven allá, ven allá! ¡Qué tenes las taquillas ahí tú! Las ha hecho suave en las escaderas Las podías haber hecho con más peso ¡Ven, ven! ¡Nos vemos en el coso! ¡Ya! ¡Ven! 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 ¡Espacio! 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 ¿Esto te suena? Ni se como nos esparcen Se va un palier la cruzeta pero escapado ahí Como suenan los palieres, los grupos ¡Otragrazo! ¡Tenemos ver! ¡Tenemos ver! ¡Pero no! ¡Ahí! ¡Ahí ya sobra! ¡Dale! 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 ha chascado algo ya 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 a la atracción ¡Quieto! Espera, ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Me llamaste hombre! ¡No! ¡Dalo! ¡Quieto! 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 ¡Ya está hecho! ¡Ese amarillo huele! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Quieto! 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 Cholí que sordiéselo! ¡Vamos Cholín a fuego! ¡Eh! ¡Que sordiéselo! ¡Qué! ¡Yo me hago un gaso y colorado! ¡Ve, que... ¡Ve, que... ¡Cantía! y 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 ¡Venga! ¡Dale espacio que subes, eh! ¡Dale! 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 ¡Dale!